Con el permiso, el Raúl Agraón, el Jajam Daniel Tueque, el Jajam Ordejai Babor, todos los grandes Jajamil que están aquí con nosotros, la familia Atie, encabezada por don Abudia Atie, mi tocayo, su querida esposa, su hijo Zuri, su querida esposa también, mi gran amigo Yolatán, en conjunto con sus hijos, con sus hermanos, perdón. Que sepan, antes que todo, que yo les tengo mucho aprecio a ustedes, y más de lo que ustedes a lo mejor han aprendido de mí, yo he aprendido de ustedes. Quiero contarles, uno hace, había una maestra en una escuela, Morab, Hebreo, ella les enseñó a todos los niños el Shabbat, les dijo, vamos a vivenciar el Shabbat, el día de mañana, y por lo tanto, quiero que cada quien traiga algo. A un niño lo agarró, le dijo, tú vas a ser el encargado de traer las halot, el pan, una niña va a traer el mantel para el Shabbat, a otro lo agarró, vas a ser tú el papá del Shabbat, el que va a ser el Kiddush, y así, cada uno le dio su lugar. Les dijo, mañana, cada quien se trae lo suyo, y vamos a vivenciar el Shabbat, para que vean lo que es un Shabbat. Al otro día, Baruj Hashem, llevan los niños emocionados, van a vivenciar el Shabbat, uno puso los manteles, las mesas, los otros trajeron la salot, otros trajeron los libros de los cánticos, cada quien trajo otra cosa. Y estaban todos alrededor de la mesa, y el hijo, el alumno este que le tocó ser el papá del Shabbat, se llaman en hebreo, el papá del Shabbat, el papá del Shabbat, que va a ser el Kiddush, se sentó en la calesera de la mesa, y todos estaban esperando, dijeron, Shalom, Aleje, y ya van a esperar al papá que dice el Kiddush, a este niño, y en eso, ¿cómo comenzó? Dijo, tuve una semana muy difícil. ¿Qué quiere decir? Este niño, es lo que veía de su papá, y siempre que llegaba el viernes a la noche, lo primero, tuvo una semana muy difícil. Y eso se impregnó a ese niño, increíble. Y él creyó que así se vivencia Shabbat, siempre se comienza de esa manera. Y luego ya empezó a hacer el Kiddush. En vez de Sabri y Naranán, primero dijo, qué difícil ser el hermano. Es increíble lo que los padres pueden predicar y transmitir a sus hijos con su ejemplo. En esta ocasión, quiero decirles, primero que todo empezando con mi querido amigo Zuri, que él ha predicado mucho, mucho con su ejemplo. Eso yo soy testigo. ¿Dónde despido? Soy testigo. Zuri es una persona que comenzó con la Beacobide, escribiendo sus mails de Torah. Pero no se quedó ahí. ¿Qué hace él? Cada semana. Yo estoy en un grupo de jajamí, cada semana nos manda su mail, su libreto oral. No de muchos jajamí, de la Beacobide, de Ramíle, de Rabí Dormíle, de Rabí Lai Mansur. Los jajamí más grandes que hay en el mundo. No se imaginan la Torah que propaga. De verdad, hasta envidia que tengo, pero de la buena. No nada más de eso. Zuri, Baruch Hashem, ha traducido muchos libros al español, que gracias a él, muchas personas pueden aprender de ellos. Porque están en hebreo, muchos no entienden hebreo. Y gracias a él, muchos libros de gran jajamí, como Rabí Lai Mansur, de Nueva York, famosísimo. Y otros jajamíes, Bradí HaShain, ven muchos jajamíes que yo no conozco a todos, pero grandes jajamíes, les puedo decir. Y en esta ocasión, Bradí HaShain, tenemos el privilegio. Aquí su hijo, Jonathan, que aprendió de su gran padre, él me lo dijo. Yo le daba clases a Jonathan, le dijo, le dije, hay un libro de un jajam que está a punto de sacarse. Quisieras tú operar para sacar este libro, al minuto, al segundo, le dijo, yo le entro. Quiero darle el gusto a mi papá. Esas palabras son las que me dijo, le quiero dar el gusto a mi papá, que vea todo lo que yo he aprendido de él. Para mí, mi papá es todo, así me dijo, y yo quiero hacer esta obra. Y me cuesta mucho dinero. Eso no me importa, yo lo voy a pagar. Así me dijo, lo voy a sacar de mis abogos y yo lo voy a pagar. ¿Ya lo puedo? Ya lo puedo, para mí. Al siempre, al siempre. Al siempre. Entonces, yo la verdad estoy muy orgulloso de él. Aquí vemos un gran ejemplo de lo que es un ejemplo a seguir de un hijo, viendo a su padre haciendo estas mangas, sobre todo en esta vida se paga. Todo. Su padre, eso es lo que mostró, y ahora está viendo y gozando de este gran privilegio de ver a Jonathan también llevando este camino. Y seguramente, el Zuri, también lo recibió de su gran padre, Don Apudiatie, mil por ciento. Un aplauso. Y ahora más quiero terminar, porque para darle la palabra a los demás que van a hablar, de una cosa increíble. Ustedes saben, existe lo que es Shabbat Kodish, el día Shabbat. Nosotros, toda la semana, trabajamos y preparamos para llegar a Shabbat Kodish. El Shabbat es un día que estamos descansando, estamos, no hay trabajo, vamos al día de la clase, estudiamos, comemos, disfrutamos con la familia, pero no trabajamos más. Entonces, uno creería que toda la semana le trae la verajá el día sábado. Sin embargo, los Shabbat Kodish nos dicen que Shabbat es el que le trae toda la verajá, toda la semana. Decimos en la canción famosa del viernes en la noche, de Juven el Jaquí, necó la verajá. No dicen nada más que es la verajá, es la fuente de la verajá, el Shabbat. El Zohar Kodish dice que el Talbir Jajam, los Jajamim, se le llama Shabbat. Escuché una cosa increíble de Ravila y Matzú de Nueva York, que dijo así, ¿qué tiene que ver el Shabbat y el Jaquí, que se llama también Shabbat? ¿Qué tiene que ver? El Shabbat es en tiempo, el Jaquí es en cuerpo. ¿Qué tiene que ver? Una cosa con la otra. Me explico algo precioso y con esto voy a terminar. Dijo Shabbat Kodish, como explicamos, toda la semana trabajamos para llegar al día de Shabbat. Mas sin embargo, Shabbat es la fuente que le da verajá a toda la semana. Lo mismo los Jajamim, que sepan, aquí hay muchos Jajamim, el colega Alain Soba, David Michal, el Hashem, un gran colega que nos da mucha luz en esta comunidad y en todas las comunidades. Entonces, tenemos que saber, muchas personas creen que los Jajamim están nada más sentados y nosotros apoyamos a los Jajamim, somos los que ellos necesitan de nosotros. Mas sin embargo, tienen que saber, el Jajam y todos los Jajamim son como el Shabbat. De ellos nos viene toda la verajá a nosotros, así es, no creamos que nosotros. Nosotros les damos, pero la verajá viene de ellos a nosotros. Como dice la Gemara, Teref le también Jajam-Berajá. Inmediatamente que uno recibe un Jajam, viene la verajá. Muchas personas ven un Jajam, se escapan, no, no vaya a ver, que no me vea, que no me vea. Deberías de correr y perseguirlo y invitarlo a tu casa, porque de él viene toda la verajá. Yo les quiero decir, Baruj Hashem, la familia TIE, es distinguida y es famosa por estas acciones de apoyar la Torá, la Torá directa de Boreola. Viendo este fin tan hermoso, precioso, qué bonito, todo, todo les gusta hacer las cosas a nivel, con un nivel al mil por ciento, no les gustan las cosas chiquitas, les gustan las cosas grandes como se merece Boreola. Entonces, desde una verajá a todos, Don Amud, Zuri, Yonatán, sus esposas, sus abuelitos, todos, a todos los que están aquí, que así como dieron comienzo a esta obra ahorita, también puedan seguir adelante y haciendo más obras y propagar la Torá que está necesaria. Es que es la mejor. Gracias.